Nada mal, ¿no? Quiero decir, tienes un stun, aunque sea cortito, ese bastonazo para hacer las etapas, el skewer bajo torre, no estaría mal. Y al final un Mars para Vichy Gaming. Justo estos vendrían a ser para mí adicional a Team Spirit, los offlaners que manejan mejor el tema del Mars. Van a ser tanto abajo, pueden mantener una línea cómoda arriba, la línea siempre en medio. El tema de T1, a pesar de no tener las piezas, pueden acomodar sus líneas como ellos quieren. Se lo han picado seis veces y en la parte de arriba vemos un static link. Cuidado, ahí la presión, atención con esta primera sangre también, ahí está Cochigui. Sabas, la primera sangre en la parte superior, el equipo del sudeste asiático con ventaja, Mazoacu. Logra ponerlo al margen en este caso. Carl también, la agresión en la parte inferior, cuidado con el skewer también, se escapa con el TP, lo va a atrapar aparentemente, cuidado. ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? Un poquito más agresivo. Ah, no, pensé que era el Ursa que estén pillando, pero D.Y. ¡Oh! ¡Oh! Ahí, cuidado, D.Y. Esto me parece así, de ayer, como que en minuto seis te presionaba y llevaba tantos héroes en la parte de medio que no podías defender. La agresión del equipo chino, van a encontrar probablemente a Guaymunt también, ahí se revela el smoke, venga para acá, le dice Pulto, va también a ser lanzado. Aparece Poyoyol, Racky que es potente, cuidado con esto, puede ser peligroso. Cae en la parte inferior de Enchantress, positivo con ese smoke. Bueno, ahí está, otra vez, lanza. Uy, otra vez la agresión del equipo de Vichy Gaming, totalmente irrespetuoso, Cucu también tiene problemas. ¡Oh! No le da tiempo de instalar el Polarity y llegó tarde también su escuadra, cancelaron los TP. Claro, cuidado que te puede salir el tiro por la culata, mi hermano. Presión en la parte inferior también, cuidado con Old Eleven, qué bonito. El Stug en toda la cara de parte de Lina también, el Skewer que viene de parte de Cucu, cuidado con esto. La presión reverse por Airti en la parte de abajo, cuidado, algún abritamiento en la cara, el Coliseo que sale, pero no, no le sale bien al equipo chino. ¿Qué está haciendo el equipo de Vichy Gaming? Se reposiciona mal, T-1 con la presión totalmente certera, dos bajas por nada. Sí, se vive caben en el PIT3. Cuidado con esto, se viene la grande atracción con Old Eleven también, buen espiro aparte de parte del señor Mars. Cuidado por ahí, también aparece quien, el Wukong que va de parte del Monkey King, por ahí bien problemas también, aparece el Warden Angel. La protección sagrada, muere Mars, la presión del equipo de Vichy Gaming también no va a ser tan certera. ¿Qué pasó con Cucu? La regeneración también no te lo creo, cae uno, cae en dos por uno el intercambio. La presión está siendo bastante certera del equipo de Vichy Gaming, lo frente seco también, ¿qué pasó? Se durmió, se le ve la ex, se viene el segundo round, señores, peligroso lo que se viene ahí, está cuidado. Voy a ello, tiene que escaparse y ahí está contra el mundo. Está T-1, va a pasear al perrito, va a pasear al perrito de Vichy Gaming, consiguió una baja, T-1 al intercambio. El equipo de T-1, sudeste estético, está presente, Masocu. Sefer, como anula bastante y mucho a Lursa, porque le mete el Bucos Command a Lursa, le baja la mitad de vida y no puede pelear con su equipo. Vichy Gaming que está ahí desplazado. Muy fríos en la ejecución. Sí, muy bueno, también el static link que anula mucho a Lursa, está en problemas, no impacta ahí la lanza y te pega nada más. Oh, lo atraparon, Telekinesis, White Moon, no hay escapatoria, pero tiene todavía la Antoche, bueno, la regeneración también, comprando un poco más de tiempo. Va a vivir. Cuidado, no te lo creo, si se escapa realmente es un campeón. Old Eleven, la Spiro of Mars, lo planta en el árbol, también está llegando Kier. Viene también el Spider, la cadena de Stutz, hasta luego, Dama le dice, si es que se salvaba, hermano, hubiera sido cómplica. La tensión en la parte inferior, cuidado con Mars, también se esconde finalmente, está buscando Carl. Llega también Sheffer, buena visión ahora, sí, campeón, no hay escapatoria, venga, para que Lursa también esté dentro de la cara. ¿Dónde está el lagunazo? Dame, 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 donde se podrán estar. Oh, explota, simplemente, y el Smog del equipo de Vichy Gaming va a llegar tarde o puede responder. ¿Puede responder, Marsoku? ¿Será la buena? Será la buena, tienen Smog ahí, tiene BKB, Kar, también, así que no creo que lo puedan matar, eh. Ahí está Telekinesis, Spiro también, la BKB que se prende, ahora sí, si quieres pelear un poquito, yo también tengo lo tuyo. Oh, explota Sheffer, ahí uno a uno el intercambio, pero se le sale mejor al equipo de T1, support por Off-Lader. Está muy difícil, ¿no? Y el Stating Link todavía para con... Claro. Por ese lado, cuidado, también en la parte inferior, atención con PYW, va a ser el objetivo del Rubik, también, ¿qué estás haciendo, hermano? Estás en territorio, enemigo. Karl con el Dominiting se equivocó de zona, creo. El Ursa está totalmente anulado, tiene que tener BKB sí o sí el Ursa para poder pelear. Cuidado que la presión puede ser en la parte superior, Old Eleven, también está con el Smog, el Coliseo que se arma también, cuidado con White Moon, es el objetivo, simplemente, presiona su board, acorralado contra el mundo, White Moon se derrite, oh, explota simplemente, y también va a haber respuesta. De uno viene el Reverse por ahí, de parte de Kuku, también, perfecta ejecución, no te lo creo, entra con todo, también, triple stun, perfecta cadera, no te lo creo, que estamos viendo, Masoku. Mega kill, perfecto también, se empieza a derretir, cuidado por ahí el Guardian Engine, no le importa nada, triple kill, Wicked, Sigmar Hard, reventando la casa, y puede ser una cuarta, porque no, Team White, señores. El Dilemen está, se derretiendo contra el mundo, ahí está, Eulcetra haciendo la bailadita, venga para acá, le dice, consigue ya, Team White, el equipo de Team One. T1. Oy, 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 cuidado, señores, el objetivo puede ser, Ursa War, también se prepara Old Eleven contra la ofensiva, iniciación perfecta también, está el Mercoliseo, la BKB también, la cuna, vende todo en la cara, otra vez, le entra de parte Kuku, perfecto, no te lo creo, Masoku, ahí está también, Samash, con el daño de parte, le está T-Gring también, se derrite finalmente también, el Shrack, venga para acá, le dice, Eulcetra lanzado, le sigue todo en la cara, también puede yo, no la cuente, double kill, mega kill para Samash. Y es que está haciendo una masacre para el equipo chino, de igual, también va a ser el Rai Kik, de parte de los chicos de T-Gone, triple kill para Samash. Y es que no encuentra nada, es un desastre total. Selena, mira, ok, plantas el Coliseo, prendo la BKB, cuidado, la presión en la parte de abajo también, atención con P.Y.W., en problemas telequinesis, también viene el Stun, a canción que llega Carlos también por la parte de abajo, consigo una baja más la Lina, reventando contra el mundo, y claro, le permite llegar con esa bota de viaje. Sí, o sea, siendo muy precisos en el tema de la ejeclusión, lo van a encontrar también, Eulcetra, pobrecito, señores. Hay que ponerle una rosa que en paz descanse Explota el Shrek también Carl otra vez con el Billion Godlight Se mete en el Smoke Y no es Mihawk también Cuidado Van a la parte de Mines Se armó la grande Se revela también Se va a armar la teamfight Perfecto El Spear of Mars también Cuidado el estumpo Yo yo prende la BKB Esta puede ser la buena Pero fíjate Reverse para el disparate de Kuku también La combinación El comando de Wukong Aparece también el Guardian Angel La presión de parte de los chicos de Tijuana También cae uno Cae otro Cae Lurse War Lamentablemente se come también Vuelve a la batalla Tienes cuidado El equipo de Vichy Gaming Están en problemas también Dos bajas del equipo de Tijuana Otra vez La entrada de parte de P.I. D.W. Perfecto entrada del Rubik también Le robó el Polarity Double kill por parte de Ori Esta puede ser la buena Tijuana se derrite El equipo del sudeste Estético no lo contaba con esto Aparece Savage Plasmafield Cuidado por ahí con Carl Está solo el D-11 También contra el mundo La BKB que se prende Puede utilizar también el Guardian Angel La presión con esto Tiene finalmente el Coliseo Smart Van a la grande Ahí está Logra finalmente cancelar también La entrada de parte de Kuku La presión de parte de Savage Se replega Se están separando Que estamos viendo Ahora sí puede ser la buena Se le va la primera vida Muy atento el equipo de Tijuana La contrafa encima También le robó el Rubik Cuidado con esto Peligroso En la parte de abajo Poyoyo también La BKB que se prende Par de Savage Cuidado El equipo de Tijuana También totalmente desordenados ¿Qué pasó por ahí? Consigue una baja Uno a uno de intercambio Carl también contra el mundo Oh Cuidado Mientras en la parte inferior Consigue Dragon Slave Dos a uno de intercambio Y el equipo de Tijuana El equipo del sudeste Chicos Y el sudeste Nuevamente consigue Recuperar ahí la ventaja Triple kill para Carl Beyond God Un golpe más Un golpe más Siete vida Aproximadamente el control del mono Old Eleven También la purificación Que llega de Tijuana Logran salvarla Y Diosito Con el Rosario en manos Escapa Mars También atraparon a quien Al Magnus Esta puede ser la abuela Del equipo de Beachy Gaming Sobre extensión de Tijuana ¿Qué está haciendo Su sudeste asiático? No Son dos bajas Mazzucu ¿Por qué te sobre extiende? No entiendo Pero me pregunto Si anulan a esos dos De Tijuana ¿Qué podría pasar? A ver cuidado En la parte superior Nuevamente Atención con esto Viene el stun también Tiene Yuf Skadi Buena ralentización Se lanza con Toto Cuco Perfecto Es Mantequillitas Papelito también Y Guarda Ninja Que viene con toda tensión Que contraofensiva De parte de los chicos De Beachy Gaming Magnus que se derrite También se escapa El equipo de Tijuana Quiere entrar Old Eleven BKB prendido Puede lanzar el Coliseo Perfecto Ahí está cuidado Cerraron las puertas También no hay entradas Pide el stun de parte Oh Se derrite Finalmente Old Eleven También Tiene Double Damage Esto puede ser peligroso También la BKB Que tiene activado Tiene la ventana La ventana Se va a plantar También Prende Satanic También Atención con Pien Atención con este Rook Por la parte izquierda BONDOS STRIKE De parte de Sheffer No hay escapatoria Apoyo Se derrite También el Rooza Warrior Una baja más No te lo creo Dos por dos El intercambio La presión del equipo De Beachy Gaming También está siendo presente Ya vayas atención Cuidado Que se va a cantar También Trish por Trish Que estamos viendo Muy parejo Esto Y cuidado Ahí no hay escapatoria Le dice campeón ¿Dónde te vas? Ahora Está totalmente muerto D.Y. No hay escapatoria De Old Eleven Está llegando también Rubik No te lo creo La entrada de Rubik También perfecta Se derrite También Rubik Es una T-Wive De T-1 Sí A ver Refreshed Shard En este caso Ahí tiene Refreshed Shard Se va a lanzar Old Eleven También la BKB Que se prende Se arma la contienda Atención Compaño Yo también Otra vez El top de Refresh También puede ser Bastante bueno El Enrange Finalmente También entra Old Eleven Tira otra vez Ahí El Ultimate Puede ser bastante bueno Telequinesis que ha sido lanzado Atención Con esto Palacio de la Nuga También Arpí lanzado Que va a entrar De parte de Kukoo La presión del equipo De T-1 También se compra Rubik Quieren seguir La contienda Carl se derrite También sobre Ursa Warrior Tris bajas Del equipo de Mitchie Gaming Que estamos viendo T-1 También Otra baja Más cuatro Del equipo De Mitchie Gaming T-1 Reventando La casa El Arpí Hace todo bien También Pollo Que inicia Inicia Y ahí está T-1 Ya destrozando La parte central Trabajan en Barracas Carl dice Vamos directamente Por Tier 4 Va por todo No importa Nada También no se puede Lanzado Señores G G G G T-1 Se lleva La partida Y la victoria Para T-1 Con 24k De Network Para ellos Con 36 Skills T-1 Demostrando El juego En equipo Excelente La toma de decisiones Que hacen Los Smogs Todo bien Le salió A T-1 Y nada Le salió A Mitchie Gaming Mitchie Gaming Es un equipo Como que Tiene mucha disciplina No Pero T-1 Lo desordenó Pero de una forma Espectacular Y dos Team Wipes También Que se lleva El equipo De T-1 Por ese lado Creo que Mucho control Siento que El equipo De Mitchie Gaming Podía proponer Había comentado Antes de empezar La partida Que tenían Un mejor draft Tenían una mejor Capacidad De reagrupación Temprana Pero no lo supieron Utilizar O sea Por ese lado Ya llegabas A un punto De minuto 17 Que recién Las continas Empezaban Eran muy pocas Bajas Y pues lo hizo De forma Excelente También El equipo De Tiguanos